¡Amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! ¡Vamos a darle caña con el ratarro extrema! Pero vamos a ver, ¿qué broma es esta? O sea, ¿cómo? Pero que esto que es uno, uno... ¡BRO! 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 ¡Hasta arriba! ¡BRO! ¡Hasta arriba! ¡PUTOS CHETOS DE MIERDA! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡No se mueve! Le he pegado Mocha, le he pegado 29 en uno. ¿Crees que sabe dónde estoy? Hombre, que... ¿Le has dado Mocha? Sí, sí, sí. Lo ha matado el colega. Lo ha matado el compa. O sea, ya la primera ha sido heavy, la segunda ya... Y ahora el otro va a saber, ¿sabes? Está aquí, creo. Sí. Nada, este es más malo que Malink. No, hombre, y el otro también, lo que pasa es que lleva mierda. ¡Nos toca un puto hacker, bro! ¡Dude! ¡Eh! ¡Stop! Píllate una piña y la tiramos rebotada y siempre se pone del mismo lado. Vale, la tengo, la tengo. La meto yo primero. ¡Haya que va! ¡Ha rusheado! Y ahora rushea al hijo de puta, eh. Obviamente, vamos a reportarle, a denunciarle todas las putas. Hombre, yo estoy toda en la ronda de… Desde ronda uno ya. Pilla piña y no me voy a esperar a que la tires tú primero. La voy a enchufar yo dentro. No, 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 no. ¡Hostia! ¡Nos toca el molo! ¡Y ahora no viene! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Está ahí el hijo de él! ¡Es que qué asco, tío! Este se piensa que puede conmigo, yo puedo con un hacker. ¡Me cago en su puto! ¡Si me va a morir! Y ahora no está. ¡Y ahora sale! ¡No le da una bala, bro! O sea, las piñas, le hago el prefire del horror que digo, como esté ahí, ¿se lo lleva? Pues no. Tienes que entender que él nos ve lo que hacemos, ¿sabes? Ahora solo quiero matarlo una vez, por favor. Él ve lo que hacemos. Somos mejores que el hacker. Piénsalo. Vamos a pensar, vamos a pensar. Piénsalo. Déjale… Ponte el arma, ponte el arma. Prepárate la piña. No, molo, no. Espérate, si no, no viene. Mira, pero es que ahora él se piensa y se… Mira, está ahí. Está ahí. Ha rusheado, eh. Le salto, le salto y tú sales… ¡Arriba! Ah, no, eres tú, coño. Mete piña, mete piña. No tengo, no tengo. ¿Ese molo? Está en el medio ahí. Bueno, bueno, bueno. ¡Bueno! No veo, no veo, eh. Navarro. Sal con una flash disparando, bro. O sea, sal disparando ahí abajo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Detrás, detrás! No se ha venido por detrás. ¡Planta la bomba! ¡Te va a mullar, te mullar! ¡Bro! 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 ¡Hijo de… Yo voy a medio de dos por ronda. Que no, que no. Aguanta, escúchame. Aguanta la piña. Anclamos. Aquí, a la izquierda. Aquí, a la izquierda. Es un cabrón. Meto piña. ¿Vale? Está, ese se la ha comido, eh. Puede ser que le haya hecho dañoso, eh. ¡Viene! Está ahí. Venga, filipollas. Vamos, hijo de satán. Ajajajajaja. Venga, puto bobo. Ok, dice. El subnormal. Ok, ok, dice. Será retrasado. ¿En su base? En su base. Está ahí. Vamos a ver la peonza, Navarro. Se paga a 1-0-1. Que ahora este hombre viene con peonza. Porque cuando ha dicho jajaja, ok. Es peonza 100%. Escúchame. Va a comprársela, diga él. Y va a venir rollo peonza, hijo de satanás. Be ready for this. Es que, aparte, también te digo que ha llegado. ¡Yo está ahí! ¡Me he amado, me he amado! ¡Me he amado! ¡Espectacular! Busteame aquí a la izquierda. Aquí atrás. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí. Donde estoy mirando. Donde disparo en el suelo. ¡Aquí, aquí! ¡Te estoy disparando! ¿Dónde vas, pedazo de trozo de mierda? ¡Le he dao! ¡Me ha matao! ¡70! ¡Piña! ¡Ah! 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 Y es que el otro ni llega. Porque llega 40 años tarde, tío. ¡Llegar a trolear un puto cheto, bro! Es lo mejor que hay en este puto video game. ¡Te lo digo, bro! No sé por dónde te irá, bro. ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! A ver, Navarro. Sinceramente, eh. Sabemos todos, Navarro, que eres un trozo de mierda. Pero hay que ser retrasado para quedarse en mitad de punto, eh. Es que… ¡Piña en medio! ¡Ahí va! ¡No! No sale, tío. ¡Ya está! No sé de dónde, no sé de dónde. ¿Punto? ¡Está enfadado! ¡Está enfadado! ¡Grim! ¡Grim! ¿Qué es tu problema, Grim? ¡Hijo de puta! ¡De mierda! ¡De mierda! ¡De porc! Y ya está. No hay más que decir. Jódete. Mira, voy a abrir 10 cajas. Porque este puto juego… ¡Claro! ¡Eso es! Cuando te putea con una cosa de esas, no estás jugando en Nova. ¿Sabes? Estás jugando en el rango más alto del puto juego. Que el tío tiene que llegar a Global. Tiene que haber jugado haciéndole hijo de puta con los putos chetos de hasta Global. Eh, Navarro, 11 cajas. It's coming. Ojalá… Ojalá salgan 11 cuchillos para poder clavárselos al pavo ese, eh. Te lo juro. Si me sale un cuchillo me lo devuelve. Por el puto hacker hijo de puta. No hay manera ni con un hacker ni amargándome. Bueno, en realidad lo hemos amargado la partida porque sabía que iba a perder. Pero nos hemos reído de él y me he echado una risa. Ha sido la risa. Si no lo hubiésemos matado ahí me tildaría. Pero lo hemos matado y me he echado una risa. El hijo puta igual me ha activado a mí algo en la cuenta de que me siga dando mierda. ¿Sabes? Sí, sí, sí. No sé si tendrá un case hack. Ponzoña cheto night hack. No. Un buen like, amigos, para que se terminen los chetos. Última caja y nos vemos mañana. Ratarro, gracias por estar. Un placer. Nos vemos, amigos. Adiós. Adiós. Adiós.